Estimados estudiantes, mi nombre es Luis Álvarez, junto con el profesor Cristian Lazo seremos los responsables del curso de InfoCelo 58 durante este año, durante este semestre más bien. Pertenecemos al Instituto de Informática y nuestra misión es enseñar y aprender Python. Python es uno de los lenguajes más conocidos. Está disponible para notebook, para tablet, para teléfonos. Así que es muy fácil descargarlo, aprenderemos ahí, aprenderemos en una de las primeras clases, haremos eso. El curso en términos de contenido está dividido en siete unidades. Cada una de estas unidades la implementaremos en una plataforma que se llama LAMS. Cada una de estas unidades tiene una evaluación y el promedio de esas evaluaciones vale un 25%. Sumado a ello, habremos tres pruebas grandes, sumativa 1, sumativa 2 y sumativa 3. Y cada una de estas sumativas va a valer también un 25%. Bueno, a continuación le daremos, le mostraremos el programa y un calendario de actividades para que tengamos claro cuándo aprenderemos qué cosas y cuándo serán las pruebas. Ok, que tengan un buen día.